Tras cumplir dos años, la pandemia en Colombia ha dejado fuertes consecuencias en la economía de millones de personas. Y Casanare no es la excepción. Pero hay unas familias que tienen más dificultades que otras. Como el caso de Medardo Urrutia, siete de nueve miembros de su familia tienen una discapacidad. Es por estas familias que la gobernación de Casanare diseñó un completo programa en donde se mejora la seguridad alimentaria, nutricional y la economía de 500 familias en donde alguno de sus miembros tiene una discapacidad. Me fascina alabar a Dios y pues para este nuevo año pues en de que mi Dios me dé la fuerza y me dé toda la salud continúa a demostrarle al mundo que sí se puede como lo dicen por ahí en las redes sociales. Este es un ejemplo de vida. Mientras la FAO advierte en el mundo que por más de tres años consecutivos la hambruna sigue creciendo. Desde Casanare se implementó un programa a través de la siembra de productos de autoconsumo. A 500 familias cuidadoras y población con discapacidad del departamento de Casanare les entregamos paquetes nutricionales. Se entregan insumos para que implementen sus granjas productivas, un núcleo de 20 gallinas ponedoras y se les brinda la asistencia técnica durante todo el proceso para garantizar que los cultivos de pancoger le den un mejor futuro y den mejores frutos. Cabe resaltar que este es el primer proyecto aprobado con regalías, recursos que se pudieron utilizar en obras de infraestructura. Pero el gobernador Salomón Sanabria tomó una decisión contundente y de gran impacto social. De manera paralela se le dictan charlas a las familias para que con los mismos alimentos se logre brindar platos más nutritivos en sus hogares. La metodología es tan completa que a las familias se les inculca que continúen con el proceso de la siembra y se complementa con la entrega de un paquete nutricional durante ocho meses. Desde la Secretaría de la Mujer y bajo mi directriz, se estructuró un proyecto que prioriza los casos más complejos como el de Don Merardo, cómo mejorar la seguridad alimentaria en su familia a lo largo de 11 meses. A mí no me impide nada ni las limitaciones, vayan de valla, ahí voy. Con este tipo de programas se solucionan no solo los problemas económicos, sino que además desde lo social y lo psicológico, porque a estas personas se ocupan en actividades como la siembra de huertas, el cuidado de las gallinas ponedoras y el manejo del cultivo. Por un lado yo estoy muy agradecido del mejoramiento que nos dan, porque aquí todos trabajamos. Ahorita me siento un poco malo, pero todos mis chinos me colaboran. Aquí mis chinos ellos son descapacitados también la mayoría, entonces toca hacer eso aquí en la finca. Gracias a los que nos ayuden. El programa está dirigido tanto a la población rural con granjas productivas y en la zona urbana, que aunque no cuentan con terrenos, con un sencillo sistema lograron implementar huertas caseras. Otro aspecto del beneficio económico es que antes estas 500 familias compraban dos o tres veces a la semana tomates, cilantro y otros productos, invirtiendo unos 20 mil pesos, que ahora pueden ser usados por estos hogares en satisfacer otras necesidades. Por así a veces viene por allí un vecino, viene y me dice, vecina, ven dame una cubetita de huevos, si tengo dos, tres, le vendo una y las otras son para mis hijos, para nosotros comer. La platica de los huevos nos sirve mucho para comprar por ahí, ayuda en comprar los alimentos. Para dignificar la vida de estas 500 familias, entregamos elementos de cocina y un filtro purificador de agua para mejorar las condiciones de salubridad en la preparación de los alimentos. Y así, para contribuir con el autocuidado y la higiene, entregamos kits de aseo y de bienestar. Sostenibilidad. Durante el proceso se concientizó a las familias lo importante de seguir haciendo el ejercicio, no solo cuidando las gallinas, los frutales, los cultivos de pan coger y el huerto principal donde cultivaron las verduras. Muchas familias ya se adaptaron a este sistema porque se dieron cuenta que pueden seguir cultivando varias especies, siendo rentable para ellos y además para mejorar las condiciones nutricionales en sus hogares. Esta es nuestra huerta que nos queda ya poquito por lo del verano y no tenemos agua, entonces yo estoy aprovechando sacar las semillas para cuando empiece a llover, entonces vuelta a sembrar la huerta para tener un sustento. Nuestro proceso no termina. Después de los 11 meses, la Gobernación de Casanare tiene previsto con recursos propios, brindar la asistencia técnica, con el fin de contribuir a la sostenibilidad del proyecto. Es el tiempo de Casanare.